Ganar mucho dinero desde casa parece un sueño inalcanzable, pero en la realidad, no lo es. Por eso, amigos universitarios, hoy les enseñaremos todo lo que necesitan hacer para ganar dinero desde la comodidad de su casa. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Cree embudos de ventas. Cada negocio exitoso tiene un embudo de ventas automatizado. Sin embargo, muchas pequeñas empresas desconocen por completo el poder de un embudo efectivo. Los embudos de ventas proporcionan automatización en el proceso de ventas. Te ayudan a construir una relación con tu audiencia y desarrollar un vínculo con el consumidor. Hay muchas herramientas que puede usar para crear un embudo de ventas, pero las empresas más exitosas del mundo a menudo crean embudos codificados a medida. Los embudos de ventas expertos a menudo comienzan con una oferta gratuita, también llamada Lead Magnet. Al entregar valor en el Lead Magnet, estás creando confianza con el consumidor. En el siguiente paso, normalmente encontrará lo que se llama una oferta de autoliquidación o un cable trampa. Estas son ofertas que son difíciles de dejar pasar, a menudo por 7 a 47 dólares. La oferta inicial generalmente se encuentra más allá de eso junto con ofertas únicas para ayudar a aumentar el valor de por vida del cliente y el valor promedio del carrito. Si bien existen detalles técnicos considerables cuando se trata de embudos de ventas, comprenderlos hoy, ahora mismo, podría prepararlo para un mayor grado de destreza en marketing en línea. También lo ayudará a escalar su negocio al optimizar una tasa de conversión y luego simplemente expandir su inversión publicitaria. Número 2. Inicie un blog. Los blogs son posiblemente una de las mejores formas de obtener ingresos pasivos, incluso mientras viaja por el mundo como escritor independiente. Si bien comenzar un blog puede ser simple, deberá trabajar y esforzarse para obtener los beneficios de las publicaciones de su blog. Planta las semillas ahora para disfrutar de la cosecha más tarde. Sin embargo, una vez que el blog se pone en marcha, generar ingresos y escalar su producto como propietario de un negocio es sencillo. Simplemente produzca más contenido y alinee más ofertas. A medida que su blog crezca en popularidad, también podrá atraer a los mejores talentos dispuestos a escribir para ustedes simplemente a cambio de un enlace muy poderoso a sus propios sitios web. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra riqueza abundante para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Construye un negocio secundario. Hay muchas ideas para negocios lucrativos que podrías comenzar fácilmente desde la comodidad de tu hogar. Si bien iniciarlos es fácil, poner el trabajo en el mercado, y hacer crecer esos negocios es un poco más desafiante. La parte difícil es verlos a través. Si bien podría lanzar un negocio regular vendiendo los productos de otra persona, también podría inventar su propio producto. Mientras que los negocios basados en invenciones pueden parecer más complejos de crear. Me he obsesionado con el medio de los seminarios web para vender. La creación de seminarios web automatizados es una de las habilidades más útiles que podría tener, como el empresario Jason Fladlien, que ganó 100 millones en ventas a través de seminarios web vendiendo solo los productos de otras personas y no los suyos. Los seminarios web siguen una plantilla y un formato específicos. Son fórmulas. Si puede dominar esa fórmula, literalmente puede dominar en este espacio. Encuentre una buena idea u oportunidad que pueda vender y que brinde grandes cantidades de valor. Número 3. Pruebe la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda, o, es otra forma popular de ganar dinero en línea. Muchas personas han adoptado... Muchas personas han adoptado este modelo de negocio porque tiene gastos generales más bajos que otros negocios. La impresión bajo demanda es similar al envío directo en el sentido de que no necesita llevar inventario ni enviar productos a los clientes usted mismo. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias. Primero, puede hacer sus propios productos personalizados, lo cual es excelente para el reconocimiento de la marca. En segundo lugar, puede elegir entre artículos específicos en lugar de una amplia gama de categorías. La mayoría de las empresas de impresión bajo demanda ofrecen productos que son fáciles de imprimir, como camisetas, tazas y bolsos. La mejor manera de ganar dinero con su negocio de impresión bajo demanda... Canales de comercialización gratuitos. Su mejor apuesta sería promocionar sus productos de forma gratuita en Instagram y Pinterest, y a través de personas influyentes en las redes sociales que conviertan bien a sus audiencias. Número 4. Inicie un canal de YouTube. Si otros pueden ganar dinero con YouTube, tú también puedes. El YouTuber mejor pagado es Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, que sube acrobacias extrañas en su canal de YouTube, lo que le hizo ganar 54 millones en 2021. Otro de los grandes ingresos es Jake Paul, quien ganó 45 millones de dólares en YouTube compartiendo videos de bromas de alta energía y contenido de boxeo. Su fama en YouTube, y su carrera en el boxeo, lo ayudó a usar su influencia para ganar dinero en línea más allá de sus ganancias en YouTube. Su canal de YouTube debe centrarse en un solo nicho para que pueda crear una audiencia fuerte y leal. Por ejemplo, puede crear tutoriales de maquillaje, transmitir videojuegos, revisar productos, enseñar habilidades, crear videos de bromas o cualquier otra cosa para la que crea que hay una audiencia. El secreto para ganar dinero en YouTube es crear contenido que la gente quiera. Cree titulares ingeniosos para atraer a las personas a ver sus videos, y use palabras clave en su descripción para optimizar la búsqueda de YouTube. Una vez que haya alcanzado el hito de mil suscriptores, puede monetizar oficialmente su canal con anuncios de YouTube. Número 5. Maneja un negocio de Dropshipping. Dropshipping es un modelo comercial en el que vende productos a los clientes sin pagar ningún envío, almacenamiento de productos ni nada más que marketing. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? ¿Qué no es? A través del envío directo, forma una asociación con fabricantes de productos de terceros, muchos de los cuales se encuentran en el extranjero. Luego, maneja los servicios de marketing y atención al cliente para esas empresas. Cuando vende un producto, enruta el pedido a la empresa de fabricación del producto de Dropshipping que cumple con el pedido y lo envía al cliente final. ¿Cuál es el beneficio para usted? Puede administrar su negocio desde casa sin preocuparse por el almacenamiento del producto o los costos de envío. Todo lo que tiene que hacer es vender el producto a sus clientes objetivo. A cambio, obtienes una comisión por cada venta. Es un trabajo arduo, pero es una forma rentable y excelente de ganar dinero desde casa, especialmente si recién está comenzando un negocio en línea. Número 6. Conviértete en un influencer. Construir una marca personal también puede ayudarlo a ganar dinero en línea. ¿Sabías que la estrella del fútbol cristiano Ronaldo cobra entre 880 mil y un millón de dólares, en promedio, por una publicación de Instagram patrocinada? Si bien puede parecer que las estrellas de telerealidad, los cantantes y los atletas son las personas más influyentes, tenga en cuenta que incluso las personas influyentes de menor escala pueden ganar más dinero hoy que hace unos años. Para convertirte en un influencer, necesitas construir un seguimiento saludable. ¿Cuáles son las mejores plataformas para empezar? Instagram y TikTok. Algunas de las personas influyentes más grandes que no son celebridades a menudo obtuvieron su primer contacto con la exposición en estas plataformas. Es posible que desee ver cómo obtener más seguidores de Instagram si desea crear una gran audiencia de Instagram. Para ganar dinero como influencer, puede cobrar por publicaciones patrocinadas, crear su propia tienda en línea y vender productos, agregar enlaces de afiliados en su biografía, vender sus fotos, vender anuncios en su propio podcast, hacer y vender merchandising, recibir pagos por aparecer en eventos y más. Número 7. Crea un curso en línea. Vender cursos es una de las mejores formas de ganar dinero en Internet. Si eres un experto en un tema, puedes monetizar tus conocimientos creando cursos en línea. Puedes vender tu curso en Udemy o, si ya tienes tu propia audiencia, a través de tu propio sitio web. Algunos empresarios ganan hasta 5 mil dólares por mes con cursos en línea. Para crear un curso popular y exitoso, inspírate en los cursos de moda en tu nicho. Luego, mira las reseñas. ¿Cuáles son los aspectos que la gente alaba y cuáles son las cosas que la gente odia? ¿Cómo se puede crear algo mejor que lo que ya se ha creado? Concéntrese en crear contenido que resuelva las quejas más importantes al tiempo que emula los aspectos positivos que entusiasman a la gente. La plataforma en la que venda su curso determinará la mejor manera de ganar dinero. Si vende su curso en Udemy, no tiene que hacer mucho para promocionarlo. Casi puedes configurarlo y olvidarlo. Tal vez promocionarlo en algunos blogs o en las redes sociales. Sin embargo, si el curso está alocado en su propio sitio web, es posible que desee publicar anuncios para promocionar el curso. También puede crear una lista de correo electrónico para promocionar cursos futuros sin necesidad de pagar por marketing. Número 8. Conviértete en escritor. Con un interés creciente en el marketing de contenidos, cada vez más empresas buscan escritores que puedan llenar sus propiedades web con un gran contenido. El secreto para tener éxito como escritor es centrarse en un nicho específico. Muchos escritores intentan ser generalistas, escribiendo para una amplia gama de categorías, desde comida hasta tecnología. Sin embargo, tener un enfoque de nicho como escritor lo distingue, y hace que sea más fácil atraer clientes en su mercado objetivo. Cuando tienes experiencia en el nicho, puedes agregar una perspectiva diferente a un contenido. Eso significa que no solo estás diciendo lo mismo que cualquier otro escritor en línea. Y eso es por lo que las marcas realmente quieren pagar, sus pensamientos, experiencias y perspectiva interna sobre un nicho. Al solicitar trabajos de redacción, asegúrese de enviar muestras relevantes al reclutador. Si alguien solicita una muestra de redacción de marketing, envíele una muestra de redacción de marketing. No envíe un artículo de finanzas o uno de fitness. Es difícil para un gerente de contratación saber qué tan bien comprende la industria del nicho si no puede ver una muestra relevante. Aplicar a oportunidades adecuadas a sus habilidades y experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!